Ya estamos de regreso en Puntos de Vista. Me acompañan don Ricardo Figueroa, el doctor en Ciencias Biológicas, coordinador de la Unidad de Sistemas Acuáticos del EULA. Facultad de Ciencias Ambientales. De la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Y también está Bolívar Ruiz, abogado, no sé cómo decirle, abogado, asesor del tema medioambiental ahora. Abogado, consultor. Ex corema, ex... varias cosas. Y actuar académico. Partamos por usted, Puntos. Cuando lo llamé para este reportaje, usted imagino yo que había escuchado algo ya de la carretera de Irica. Es un proyecto... En realidad son varias iniciativas que andan dando vueltas, pero hay una que se ha concretado, que es el de Acuatacama. ¿Usted ya había escuchado este tema ya antes? Efectivo, sí. ¿Hace cuánto tiempo que se viene hablando de esto? Mira, se viene hablando por lo menos un año y medio o dos años ya de esto. A nivel de idea, seguramente ahora está más desarrollado como proyecto, pero igual siguen siendo... No siguen siendo proyectos que estén afinados, ni tampoco que estén presentados a las autoridades competentes. Pero eso es una locura, porque la experiencia internacional no dice que los trasvasajes de agua no son una cuestión nueva, para nada. Eso viene de la época de los romanos, qué sé yo. Pero la distancia es como el mayor desafío, tal vez. Estamos hablando de 2.000, tal vez poco más de kilómetros. A ver, yo diría que hay que plantear el tema desde distintas ópticas, desde distintos prismas. Desde un punto de vista tecnológico es posible. Ahora, desde un punto de vista ambiental, la cosa es bastante más compleja, por lo menos en mi opinión. Bueno, siempre se ha discutido, como usted bien lo dice, ya muchos años ya hay o existen trasvasajes de aguas de una cuenca hídrica a otra. Y eso todavía se discute. Pero también hay una serie de situaciones en un contexto distinto. Hoy día no es menor el tema del cambio climático, y por lo tanto en una eventual, posible o probable evaluación de impacto ambiental de un proyecto, tiene que hacerse la evaluación desde la lógica y el punto de vista de que estamos insertos en un proceso de cambio climático que va a complejizar más aún las cosas. Adicionalmente, yo no creo que sobre agua. Decir que las aguas se pierden en el mar, bueno, de partida es un gran error desde un punto de vista ambiental. Los ríos tienen una función y tienen una interrelación que los expertos podrán explicar la mejor que yo, pero no es cuestión de cortar un río para que no llegue al mar. Hay un continuum biológico ahí que es necesario también evaluar. Y por lo tanto, en un primer acercamiento a este tipo de proyectos, la primera noción, la primera palabra que a uno se le viene a la mente es esto es complejo, por decirlo de una manera suave. Aparte de que uno se imagina, más allá de lo técnico, más allá de lo legal, pero si Santiago va a ser la puerta del desierto, ¿para qué seguir invirtiendo donde inevitablemente se van a tener que tomar otras medidas? Y adicionalmente, la tecnología misma también ayuda en términos de plantas desaladoras. Hoy día las plantas desaladoras son enormemente más eficientes que hace 5 años y probablemente en 5 o 6 años más lo van a hacer mucho más. Y por lo tanto, no sé qué tanta evaluación ambiental o económica puede haber en ese tipo de proyectos. Ricardo, o doctor, ¿cómo le digo? Ricardo. Ricardo, usted sí también, imagino que como especialista en el área, había escuchado estos proyectos ya. Sí, la verdad que Aguatacama es un proyecto que escuchamos unos 6, 7 años atrás. Ya, ya había una idea. De hecho, vino Félix, volvió el que presenta el proyecto y nos contó el proyecto acá en el Eula. Lo entrevistamos en la reportación. Claro, nosotros la verdad que conversamos con él y dijimos, mira, nos parece una idea interesante, pero esto requiere un análisis mucho más profundo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del impacto económico. Esto no es tan simple, ya, son 2.500 kilómetros aproximadamente, incluso se habla, todos estos proyectos son bastante impactantes cuando se muestra la opinión pública, porque se habla de un desierto lo vamos a transformar en un vergel. Entonces uno comienza a hacerse preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que es un desierto? ¿O para qué sirve el desierto? ¿Tiene alguna utilidad el desierto? El desierto es un ecosistema... Claro, por supuesto, está ahí por alguna razón, digamos. Per se, ya, si no, yo invitaría al señor, de hecho lo invité al señor Becloleo a visitar el desierto florido, para que conozca la diversidad del desierto. Y la misma invitación le hice al señor Sutil por la carretera terrestre, cuando él habla de la diversidad del desierto pobre y que se va a aumentar la diversidad. Y la verdad que uno dice, ¿de qué diversidad estamos hablando? ¿De paltas, de lechugas, de tomates o de la diversidad de un desierto florido que es el que actualmente tenemos? Entonces, son conceptos muy relativos, ya, o por ejemplo decir que los ríos tienen excedencia de agua. Generalmente la excedencia cumple funciones ecológicas. Entonces, eso de la excedencia es muy relativo. De hecho, en este momento nosotros estamos con escasez de agua. Ojo, estamos con escasez de agua. Hay problemas de megasequía. Entonces, no es precisamente excedencia. Entonces, todos estos conceptos son muy relativos. Vamos entrando un poquito, no sé qué tanto podemos profundizar, porque como dice muy bien usted, el proyecto no es fino, digamos. No tenemos todos los antecedentes. Hay una presentación que hizo en el MOP, y esa presentación probablemente usted la vio, y yo también la vi, y en general, pero es bien general, digamos. El río Bio Bio tiene bastante diferencia en cantidad de agua en verano que en invierno. Así es. Hay una variabilidad importante. Por lo tanto, deduzco yo, eso tendrá que estar expresado. Si el proyecto se llegara a concretar, esa variabilidad debe estar considerada. Y por lo tanto, no podría sacarse la misma cantidad de agua en verano que en invierno. Entre otras cosas. No sé si eso se puede regular. Imagino que por ley le tendrán que regular de alguna manera eso. Sí, claro. Mira, el río Bio Bio tenía alrededor de 980 metros cúbicos por segundo medio en invierno, medio, y 200 metros cúbicos, ¿cierto? Medio en verano. Y digo tenía, porque esas son las mediciones de hace 10 años. Actualmente está alrededor de los 850. ¿En invierno? En invierno, y 150 en verano. O sea, en 10 años ha decaído. Hay una diferencia importantísima. Importante. Ahora, eso no quiere decir que en máximas de caudal el río puede llegar a 15.000 metros cúbicos por segundo. Cuando va llenito, digamos. Claro, la variabilidad es bastante grande. ¿Ok? Pero fíjate que también, el último estudio que presentó el CR2 sobre las mega sequías, mostró, ¿cierto?, cómo había disminuido la productividad costera en invierno. Ojo, en invierno. Porque resulta que la cuenca del Golfo Arauco en verano es muy productiva, pero está asociada a los fenómenos de surgencia. Ya entre primavera y verano, ¿cierto?, que son las nutrientes que suben del mar. Pero durante el invierno, ¿quién mantiene el sistema? Lo mantienen los ríos. De ahí vienen las nutrientes que entran al sistema. Y ya se demostró en estudios publicados en noviembre del 2018, de que la cantidad que había disminuido durante la mega sequía había afectado la productividad de la zona costera. Es uno de los factores, probablemente. Es uno de los factores. Entonces, si tú piensas que le vas a sacar agua al río Bío Bío, además, vas a tener un efecto, naturalmente, en todas las cadenas tróficas, ¿cierto?, considerando el Golfo Arauco. O sea, el tema es que el Golfo Arauco, en algún momento, llegó a ser la cuarta, quinta potencia pesquera a nivel mundial. Hoy en día, ¿cierto?, por la sobreexplotación está bastante alicaída. Y eso significa que la sobreexplotación, no solamente de la zona costera, sino que de todos los sistemas naturales, lo está destruyendo poco a poco. Entonces, estos proyectos hay que mirarlos con cuidado, porque no podemos decir, vamos a llevar agua para alimentar un millón de nuevas hectáreas. Fíjate que el proyecto Tajo Segura fue hecho para 55.000 hectáreas. A los pocos que empezó a andar, se estaban regando 90.000 hectáreas. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes una disponibilidad extra, creas nuevas necesidades. Y luego, nuevas necesidades. Entonces, finalmente, ¿solucionas un problema? No. Simplemente, ralentizas la muerte. Pero no solucionas un problema. Entonces, esas cosas que tienen que ver con la parte más de análisis social, histórico, hay que analizar los proyectos que han existido. Dijo algo súper interesante, esto de que el proyecto, la iniciativa se proyecta para una determinada cantidad. Ellos hablan de crear cerca de 300.000 empleos. Y aumentar el Producto Interno Bruto en un 20%, lo que yo encuentro es una brutalidad. Si el Producto Interno Bruto crece un 20%, bueno, en fin. Pero nuestra legislación ambiental, usted que es abogado y experto en este tema, ¿nuestra legislación ambiental es funcional para cautelar este tipo de cosas, por ejemplo? ¿Cómo que no se pasen más de lo que está proyectado? Si uno pone todas las fichas en lo más conocido por la población que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, la respuesta, por lo menos desde mi punto de vista, es no. El sistema de evaluación de impacto ambiental, a mi juicio, no está concebido para ese tipo de proyectos. Y es un instrumento de tercera línea. En otras palabras, hay otros instrumentos que son más globales, de más abarcadores. Entre otros, las evaluaciones estratégicas. Perdón, las evaluaciones estratégicas. Entre otros, el ordenamiento del territorio. Entre otros, leyes que nos faltan, que son una ley marco de adaptación al cambio climático, etc. Por lo tanto, para resumir esta idea, si nosotros decimos, o pensamos, o tenemos la esperanza de que con el puro sistema de evaluación de impacto ambiental vamos a cubrir todas estas complejidades que plantea el doctor Figueroa, en mi opinión, no. Se necesitan otros instrumentos mucho más integradores. Que desgraciadamente Chile hoy día o no los tiene, o los tiene en muy precarias condiciones. No tenemos, por ejemplo, un manejo integrado de cuencas hídricas. No existe. Lo que parece como un instrumento, perdón, súper básico. Oiga, el manejo integrado de cuencas hídricas en España, data de comienzo del siglo pasado. En otras palabras, tenemos casi 120 años en España con este instrumento vigente. Y nosotros no lo tenemos. No tenemos políticas públicas debidamente formalizadas en términos de políticas públicas estratégicas y socializadas y aceptadas por las personas, por los habitantes, que digan relación con la protección de recursos hídricos, que digan relación con el trasvasaje de aguas de una cuenca a otra, etc. El doctor Figueroa tiene razón cuando dice que aquí, además de las complicidades ambientales evidentes, hay sensibilidades sociales, culturales e históricas que también deberían ser evaluadas. Lo que comúnmente se denomina el medio humano, pero que va mucho más allá de las necesidades actuales de las personas. Así que, por eso yo al comienzo de mi intervención, yo decía que esto a lo menos es un tema súper complejo. Muy complejo. Y yo no creo que con la pura evaluación de impacto ambiental esto se salve. ¿Sabes que si me permite, cuando tú hablas de gestión de cuencas, en teoría poder gestionar nuestra cuenca para lo que se requiere localmente, y después que desde fuera nos digan, oye, te vamos a sacar el agua. Pero en Chile eso es muy fácil, porque claro, como el agua depende de los derechos, entonces, claro, proyectos de este tipo solo basta con que... ¿Alguien pida derechos de agua? No alguien pida, porque derechos ya no quedan. Alguien pueda comprar esos derechos. O arriende. Y obviamente, el mejor postor va a poder comprar esos derechos. Entonces, cuando tú hablas de gestión de cuenca, ¿qué gestión vamos a hacer si el agua la van a sacar de la cuenca? La han separado del territorio. Eso es lo más absurdo que puede existir en la naturaleza, ¿ya? Separarla del territorio. Eso por un lado. Y luego está otro concepto que el profesor seguramente tiene que haberlo analizado ya, que tenemos una normativa de calidad de agua superficial. Y esa... ¿Se refiere al agua que bebemos? No. Calidad de agua superficial. Me refiero a la calidad ambiental del río Bío Bío. Existe una norma del año 2015 que está siendo evaluada. Y esa norma ya nos ha mostrado que el río Bío Bío se encuentra en un estado que ha superado la norma y, por lo tanto, probablemente haya que entrar a un plan de descontaminación. Es decir, el río ya no tiene capacidad de dilución y nosotros estamos pensando en sacarle agua. Segundo, ¿de qué sirve una norma si cuando tú entras a un plan de planificación el agua ya no está? Te la llevaste. Entonces, si tú empiezas a dar vuelta entre lo paradójico o lo ilógico, dices, pero entonces, ¿cómo se contrapone una cosa con otra? Y ahí entran los problemas, yo no sé si legales, pero quizás bastante éticos, de relaciones. Esto es muy complejo. Sí, yo me pregunto si el Ministerio de las Públicas, nos vamos a ir a la pausa, yo me pregunto si el Ministerio de las Públicas, que tiene en su mano el proyecto de Cuatacama ahora y va a decidir si es de interés público o no, está haciendo este tipo de análisis o finalmente va a solo verificar si cumple requisitos formales y vamos para adelante. Ya nos vamos a una pausa comercial, volvemos de inmediato y seguimos conversando este interesante tema. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4 Camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones, por ello los profesionales las prefieren. Además se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. En general si uno mira las redes sociales que tengo acá, se dicen muchas cosas. Hay un rechazo generalizado a la idea de llevarse agua al bío, hay mucho rechazo casi visceral, digamos, sin tanto análisis científico, en Twitter se puede decir poquito, pero hay mucho rechazo visceral. Pero me da cuenta también de que existe la idea de que, y se lo preguntamos al señor Bocliolo, esto de que el agua para el norte va en realidad para las grandes empresas, para las mineras. Se lo preguntamos y él dijo que ellos como proyecto no iban a diferenciar a quién le vendían el agua. En el fondo, ¿quién puede pagarle? ¿Quién puede pagar el agua en el norte, cree usted, don Bocliolo? Las grandes mineras, en primer lugar, hay casos en que un litro por segundo de agua ha costado varios centros de miles de dólares, no estamos hablando de pesos, sino de dólares. Así que imagine un metro cúbico por segundo, el fortunón que podría costar en el norte. Pero el tema no es el negocio, el tema son, por lo menos en mi opinión, son las complejidades de tipo ambiental y de calidad de vida y de calidad del ambiente de la región del bío, bío. Yo creo que ahí está el foco. Claro, hay negocios más allá de, pero yo creo que en el análisis hay que pensar más allá de la ingeniería, en el foco ambiental y en el foco social. Porque sacar 30 o 40 metros cúbicos de agua, aunque sea en invierno, para un río que tiene caudales decrecientes, cambio climático de por medio, no es un tema menor y tiene varias connotaciones. Y adicionalmente están las complejidades legales, no solo desde el punto de vista de la evaluación de impacto ambiental del proyecto, sino que también hay que aplicar otras normas. El profesor Figueroa hacía mención de que existe hoy día una norma secundaria de calidad de las aguas del río bío, bío, que costó como 10 años sacarla adelante. La Facultad de Ciencias Ambientales, bueno, puede dar fe de todo lo que costó colocar las estaciones de monitoreo de calidad de agua del río, todo lo que costó consensuar las calidades objetivas de esa agua. Y ahora usted, si le piensa sacar esa agua, lo más probable es que el río bío bío se contamine mucho más porque no va a tener capacidad de dilución. De hecho, hoy día las aguas del río bío bío superan varios parámetros máximos de la norma secundaria y por lo tanto técnicamente ya está en calidad de saturación. Y sacarle agua es empeorar el problema. Voy a hacer la contraparte, bueno, está el señor Bocleolio, pero eso fue lo que me respondió cuando yo le pregunté sobre este tema. Ellos dicen en su proyecto que van a sacar agua cuando el río ya ha prestado todo su servicio a nosotros, digamos. O sea, va a sacar agua casi en la desembocadura, un poquito más arriba de la desembocadura. Cuando se junta el agua salada con el agua dulce, dice que por ahí va a sacar agua. Eso no... ¿Es algo bueno o es algo malo o da lo mismo en realidad? No, efectivamente no da lo mismo sacar agua en la parte alta que en la parte baja del río bío bío. Es decir, si uno dice, está bien, hagámoslo, es mejor hacerlo ahí que agua arriba. Perfecto. Pero eso no significa que se han cumplido todos los servicios ambientales. Porque cuando el río continúa, llega a la zona costera y sigue aportando beneficios ambientales. Entonces, los beneficios no han terminado, continúan. Esa es una prueba. Y ¿sabes qué? Quiero retomar el tema. Efectivamente, el problema podría ser quizás no tan económico ni político, pero uno de los aspectos ambientales justamente es la equidad social. Y cuando uno analiza el tema del PIB, ¿cierto? Entonces decía, van a aumentar el 20 el PIB. Pero cuando uno analiza actualmente el PIB, ¿cierto? Con un PIB medio, llamémoslo del 2%, ¿no? Pensando entre baja y subida, el 2%. Pero ¿cuánto es el PIB del norte actualmente? Que puede bordear el 20. Es decir, cuando dicen que puede llegar, sí, es posible. Pero resulta de que en el norte, así como hay un PIB, el más alto de todo Chile, también está la gente más pobre de todo Chile. Entonces, tú ves que la equidad social es muy grande. Entonces, si volvemos al tema, ¿quién puede pagar el agua? La minería, vale. ¿Y el resto de la gente qué? ¿Acaso va a aumentar su calidad de vida si logra vender dos lechugas más? Por decirlo de una manera coloquial. No, no lo va a hacer. El que va a aumentar es el agricultor potente, el que puede pagar realmente después de la minería. Entonces, eso sí impacta muy fuerte en la calidad de vida de las personas. Entonces, no podemos hacer más diferencias sociales. Eso sería absurdo. Yo creo que ese tema social al que hace referencia, ni siquiera se ha vislumbrado. Las consecuencias sociales, porque en el norte son mineros. Son de naturaleza minera, es lo que va a ocurrir. Entonces, ahí ese análisis ni siquiera se ha hecho. Cuando se saca agua del río Bío Bío, imagino yo que no se trasladará directamente al tubo y se va el agua directa. ¿Cuánto? Yo imagino que habrá un proceso, tendrá que haber un decantamiento, un depósito de lo sólido, no sé. Pero aún así, muchos de nuestros microorganismos, alguien decía por redes sociales, por eso lo menciono, van a repartir dígimos a todo el país. Que es un poco lo que podría pasar si no hay un proceso, digamos, realmente estricto. ¿Es posible, con la tecnología que tenemos, con los conocimientos que usted tiene, normar esta situación de que sea, de que se certifique 100% que no va a ir nada para el norte, que no debería ir? Claro. Mira, yo creo que ingeniería ambiente es posible muchas cosas. Es decir, el agua se puede sacar no necesariamente la columna de agua, sino que se pone en puntera. Entonces, ya está filtrando el agua a través de la arena del río, que es como si se saca el agua potable. Sí, sí, sí. Luego, efectivamente, tú puedes pasar por piletas de decantación, puedes filtrar, puedes clorar, puedes hacer un montón de cosas y demandar casi agua potable, si tú quieres. Pero una serie de contaminantes que no son retenidos, sí van a pasar. O sea, es una cuenca que produce celulosa. Por supuesto, arriba. Hay compuestos fenólicos, hay un montón de otros elementos. Si tú mezclas, por ejemplo, el fenol con el cloro tiene clorofenol y eso se van a ir igual. Entonces, esas son cosas que no están estudiadas del todo. Hay muchos contaminantes que sí van a pasar. Es decir, vas hasta a llevar de una cuenca a otras cosas que no solamente agua. No creo que organismos, porque yo creo que el mecanismo ingenieril va a tener para controlar eso. Pero si tú tienes trasvase abierto, claro, tendrías problemas con muchas especies, invasiones de especies. Eso me refiero ya a si fuera terrestre. Por la parte submarina, yo creo que no tanto. Entonces, es posible resolverlo. Hay otro tema, y también se lo preguntamos al señor Bocleolo, el tema de los riesgos de lo que pasa en países como el nuestro, donde hay terremotos, maremotos, incendios forestales, vulcanología, un montón de cosas. Me imagino que por la costa, digamos, lo más peligroso sería eventualmente un terremoto o un tsunami. ¿Eso riesgo también se puede cautelar a través de nuestra legislación? Yo lo veo muy difícil. Yo creo que la legislación chilena requiere de un ayornamiento, una actualización de fondo. No es cuestión maquillaje. Por ejemplo, estaba pensando, mientras el profesor Figueroa hablaba del trasvasige de compuestos que arrastra el río Bío Bío hoy día, fíjese que ni siquiera legalmente nosotros tenemos un orden prioritario de uso del agua. En una situación país y mundial, decreciente de disponibilidad de recursos de agua, ni siquiera tenemos definido por ley cuáles son los usos prioritarios. ¿Pero no es el agua para consumo humano? Pero no está definido en la ley eso. Agua para consumo humano, ¿qué ponemos después? Y ahí esa discusión social no se ha producido. Vamos a poner primero agua para consumo humano, después agua para la industria o para conservar la biodiversidad. Después vamos a poner agua para la agricultura para poder alimentarnos o agua para otro tipo de uso. Esa discusión de usos prioritarios del agua ya está resuelta en muchos países. En Europa e incluso en Norteamérica. Y aquí en Chile no la hemos... De hecho es un derecho humano. Es un derecho. Es un derecho humano. Adicionalmente, fíjese, qué buen punto de Ricardo. Adicionalmente las Naciones Unidas han declarado el derecho al acceso al agua como un derecho humano. Y por lo tanto también hay que examinar desde la lógica de la legalidad internacional si este proyecto se ajusta o no se ajusta a ese tipo de normas que Chile ha firmado y en muchos casos ha ratificado. Es decir, si la ratificó, tienen el peso de una ley común aquí en Chile. Se supone, se supone, se supone. Porque yo he visto también que se firma afuera, digamos, y acá pasan otras cosas. Entonces, estamos terminando el programa. Es una iniciativa de la cual si el MOP le llega a dar el visto bueno, digamos, y sigue adelante, vamos a estar hablando probablemente cinco, seis, siete, tal vez ocho años más. Es importante lo que se ha dicho acá en términos de resolver primero lo que pasa con el agua. Esa es una conversación a nivel nacional que tenemos muy atrasada a propósito de la escasez hídrica, a propósito del calentamiento global. Imagínate, tenemos la COP25 y ni siquiera hemos resuelto nosotros el problema del agua. Eso me parece extraordinariamente grave. Gracias, Ricardo, don Bolívar, muchas gracias. A usted. Y a usted también. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches. 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 Gracias.